...se tiraron en el 14, si había una orden de allanamiento para ese apartamento, sin embargo, no había una para el otro. Para los dos apartamentos había una orden de allanamiento. Vinieron primero a buscar la gila del 15, majestad. Los dos apartamentos había una orden de allanamiento para los dos. Todo el proceso que se realizó fue de manera regular, en el marco de la legalidad, en el marco de la ley. ¿Qué se llevaron de la residencia del Ernesto Vitienis Lavandero, que se realizaron esta mañana? En el acta de allanamiento está todo lo que se consignó. Pero nosotros no podemos tener el acta de allanamiento. Díganme, díganme, señores. Señores, señores, nosotros estamos en un proceso de investigación. Todavía tenemos que interrogar a muchas personas, hacer allanamiento. Hoy, por ejemplo, vamos a interrogar a dos personas. ¿Para dónde vive? Ok, la comida es ahí. ¿Sueve tu pala? ¿Sueve tu pala? ¿Qué tienes que decir, a tu favor? Nada, ninguna pregunta, ninguna pregunta. Víganme. Yo pedí una investigación de dónde provenió esa llave. Porque ellos saben, y yo sabemos, que esa llave no estaba en el apartamento 15. Ok, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Me díganme, me díganme. Yo solo pedí una investigación. Y responsabilizo a cualquier persona de ese departamento que fue a hacer ese llenamiento ese día. Principalmente al Coronel Familia, de cualquier cosa que a mí me pase. Ok, está bien. ¿Falto dinero? No pregunta. ¿Qué más tienes que decir? Nada. ¿Eres inocente? Sí. ¿Qué vinculación tú tienes con él? No pregunta. Solo pedí una investigación de dónde provenió esa llave. Que ellos produjeron en mi casa, junto con otras llaves. ¿Eres inocente? ¿Eres inocente? Vamos, está bien. ¿Eres inocente? Vamos, sí. Ya, ya. Repito. Ya, ya, ya. Vamos. Feliz, feliz. Hola, hola. Gracias.